Hola mis amigos de Deja Tu Huella, hoy los saludo desde el norte de Santander en la vereda de Guadudas, en el municipio del Zulia, también cerca de San Cayetano. Este es un lugar, la verdad, muy rico porque aún es un territorio muy poco explorado, hay criadero de truchas, hay cabritos, bueno, realmente es delicioso. Yo acabo de almorzar una trucha deliciosa en compañía de familiares, estoy por acá dando, digamos, una vuelta, reencontrándome con todo mi pasado, pasado con mi familia. Y este es un árbol bellísimo, quiero que lo vean, y aquí están todos tomando sombra, la temperatura pues es altísima, pero hoy nos ha sonreído un poco, porque amaneció lloviendo. Ahora ellos se van a espantar un poco cuando me vean con este saludo de Deja Tu Huella, pero aquí vamos.